Y siempre respecto a la inversión en el país, la clase empresarial asegura que el panorama es desalentador. Cintia López nos tiene detalles. Cintia, buenas tardes. Muchas gracias compañeros en estudio, televidentes de impacto, BTV Meridiano. Me acompaña en este momento el expresidente del COEP, Santiago Ruiz, para hablar acerca de la inversión en el país. ¿Las restricciones, el discurso y otras situaciones están haciendo que la inversión se aleje de nuestro país? Bueno, ese ha sido, creo yo, lo central en este problema del acceso a divisas. La pérdida de confianza en los sectores económicos, que son los que realmente invierten, generan trabajo, generan divisas, generan actividad económica. Se ha venido aumentando la demanda de divisas, precisamente por esa desconfianza, afectando a todos los sectores que mueven la economía. Tenemos un desbalance de que hay una disponibilidad de 70 millones diarios y una demanda un poquito más que triplicada, más de 200 millones. Creo que es un conjunto de factores, en Banco Central creo que están tratando de minimizar tomando medidas. Pero el fondo del asunto es que el país necesita inversión, inversión fuerte, inversión extranjera que traiga recursos frescos en moneda dura, en divisas, que es el dólar, y actividades que puedan generar dólares que son exportación. El país ha caído, que el mayor generador de divisas es la gente que mira, y ese éxodo sigue precisamente por esos problemas internos que tenemos, de que no hay reglas claras y todo se debate con un discurso descalificativo y bien fuerte contra los inversionistas. Ahora bien, ¿cómo ve el panorama para el 2024, siendo que este fue bastante desalentador para la inversión? Bueno, tiene precios del café, que la tendencia es hacia la baja, estable, la misma producción del año pasado, de 6.8 millones de quintales. Tiene un rubro importante como el camarón, con un arancel del 20% en Taiwán y con precios bajos en China. Tiene otro producto importante de exportación, el aceite de palma, con fincas invadidas que poco a poco se van a ir deteriorando al no tener los cuidados de nutrición y sanitarios. Esas fincas van a llegar a punto cero de producción al estar siendo saqueadas por gente que las está usurpando arbitrariamente. Muchísimas gracias al expresidente del COEP, Santiago Ruiz. Ha escuchado usted las declaraciones en torno a cómo se encuentra la inversión en nuestro país y el panorama para el 2024. Lo que puede informar desde San Pedro Sula. Retorno con ustedes al set principal.